544-6104 Un regalo a toda España, que tenga suerte Eurovisión Jimmy Jam para toda España, saludos Hombre, vale Jimmy, estupendo Y buen rollito, vamos a ganar este año Venga, venga Jimmy, ahí estamos, ahora Madre mía, un espontáneo Bueno, bueno, de buen rollito por lo menos, bueno ya lo saben